En las tres horas con 26 minutos actualizamos la información, recuerdo usted, el caso que involucra a un coronel y un capitán de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz, vinculados a temas de narcotráfico. Hoy se desarrolló la audiencia, en instantes establecemos el contacto también con nuestra unidad móvil, que es lo que se ha determinado hace instantes, nada más, la aprehensión del coronel Medina y el capitán Moreira, ambos suspendidos de la policía. Y están, además de estar acusados de narcotráfico, ambos brindaron su declaración informativa en el Ministerio Público de Sustencias Controladas hoy en Santa Cruz. El coronel Gonzalo Medina, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz y el exjefe de la División de Propiedades de la Fuerza Especial también, el capitán Moreira, serán trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, luego de ser aprendidos y vengar su declaración informativa por el delito de narcotráfico, por el cual está acusado. Recuerda usted que se han encontrado fotos que involucran el nexo también junto al narcotraficante, acusado de Pedro Montenegro en dos actos oficiales, a pesar de contar con una orden internacional de captura. Es por ello que esta jornada el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunciaba que se presenta la querella contra Medina y contra Moreira por estos vínculos, por haber detectado que Pedro Montenegro, acusado de narcotráfico con detención internacional, haya participado de actos oficiales de la policía e incluso se va a ampliar la investigación a Interpol por no haber cumplido con este orden de captura. Gracias.